La gracia que tú tienes No es comparada con nada A la ternura que llevas por dentro De la alma Pero nada es comparado con tu amistad Oh no, no, no Agradecido con el cielo estoy Por ponerte en mi camino Tienes tu carita llena de ternura Tienes el corazón muy grande Tú eres la única En tu forma de platicar Sale la niña que llevas por dentro Tienes tu carita llena de ternura Tienes el corazón muy grande Tú eres la única Eres un ángel bajado del cielo Que siempre escucha mis sentimientos Música La gracia que tú tienes No es comparada con nada A la ternura que llevas por dentro De la alma Pero nada es comparado con tu amistad Oh no, no, no Agradecido con el cielo estoy Por ponerte en mi camino Tienes tu carita llena de ternura Tienes el corazón muy grande Tú eres la única En tu forma de platicar Sale la niña que llevas por dentro Tienes tu carita llena de ternura Tienes tu carita llena de ternura Tienes el corazón muy grande Tú eres la única Eres un ángel bajado del cielo Que siempre escucha mis sentimientos Música 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 No, no, no